Mi hao amiguitos Mi hao amiguitos Bienvenidos a otro video de la aventura De Danny Yeevan Hoy vamos a jugar a Jurassic World Alive Asalto De Año Nuevo Chino Por eso estamos vestidos así Bueno Danny Yeevan ¿Qué os parece? Ah y lo vamos a hacer con el Indoraptor Por cierto No se si os habéis dado cuenta Pero aquí pone Danny Y aquí pone Evan Fíjate ¿Estáis listos para empezar? A lo mejor tenemos que quitarnos el golo No Si Pero yo no Vale Pues si Evan se quita el gollito Porque se le cae todo el rato Todo el lato Se le cae todo el lato El golo El golo se le cae Ahí va ¿Podemos empezar? Si si Vamos a usar el Indoraptor En todas las batallas ¿Vale? Atención Vamos allá Vamos allá El Indoraptor Muy bien Danny Contra el Dilophosaurus Ataque Como somos más rápidos Solo le vamos a hacer el ataque básico Y nos lo fundimos No El ataque básico no Tenemos que hacer el de purificación Y nos lo fundimos A ver Fácil ¿Han visto cómo ataca el Indoraptor, Danny? El Indoraptor es inmortal Segundo combate Un tal Vosaulus Mira Un tal Vosaulus Elegimos el Indoraptor Y estos cuatro Vamos a quitarle el golo Quitamos el golo Que molesta Yo sabía Hay que elegir el Indoraptor El Indoraptor El Indoraptor es elegido Ahí está Como chaga zapa el Indoraptor Indoraptor va despacio Despacio Vamos a atacarle Vamos a utilizar Con impacto purificante no podemos Así que Huchamos Voy a hablar en español Que lo de antes era hablar en chino Es que si no No puedo hablar tan rápido Bueno, hemos utilizado La habilidad Del Indoraptor Que se camufla Y solo hay un 50% De posibilidades De que nos dé El contrario Y luego pues vamos a utilizar Ya la devastación Rompe, defensas Y plasca Nos lo fundimos ¿Qué tal? ¿Cómo va el Indoraptor? ¿Bien? Bien Danny, te van a decir Que va bien el Indoraptor Bien, bien Va bien el Indoraptor Bien Indoraptor bueno Indoraptor bueno Tilchir Combattil Vamos con el Tilchir Combattil Luego os explicaré una cosa muy importante Pero vamos al Tilchir Combattil Primera incubadora Vamos allá A ver A ver Moneditas Darditos Deinocheirus Tuohingosaurus Y ya está Una cosa muy importante Que os queríamos comentar Es que tenemos alianza ¿Vale? Aquellos de vosotros que juguéis Os podéis unir a nuestra alianza Que se llama Danny y Evan ¿Veis ahí el simbolito? Pues ese es nuestro simbolito Danny y Evan Si te metes en alianzas Si te metes en alianzas Y buscas la alianza Danny y Evan Pues te vienes con nosotros Que ahora Pues hay una serie de misiones Como veis aquí Que se hacen Por la alianza Entre todos Pero se hacen las misiones Y luego hay premios Ahora mismo estamos en el rango 2 Que nos dan Sinoceratos Bueno Nos dan todos este premio A cada miembro de la alianza Cuando acaba la semana Y entre todos Pues se hacen Las misiones Muy importante Así que si queréis uniros A nuestra alianza Danny y Evan Seréis bienvenidos Y ahora Vamos a continuar ¿No? Sí Vamos allá Vamos a por el cuarto combate Allá vamos Ya tenemos a tres Ya vienen tres Ya vienen tres Ya tenemos tres criaturas ahí Y vamos a pillar Indoraptor Bueno los de siempre Solo vamos a usar el Indoraptor Así que Yo creo que con el Indoraptor solo Vamos a tener bastante Porque el vídeo de hoy Se llama Asalto de año nuevo Chino con el Indoraptor Hemos esquivado ese primer golpe Y ahora con la devastación Lo vamos a Machacar A descansar Tapusaurus Tapusaurus a descansar ¿Sí? Atención Siguiente Huerhosaurus 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 Bueno Bueno Huerhosaurus Huerhosaurus Bueno Vamos allá Es el pacto purificante Vamos ¡Tlaska! ¿Le hemos hecho clasca o no? ¿Evan? No ¿Evan? ¿Le hemos hecho clasca o no? Sí Ah Que No sé Como no dicen nada Atención Con el ataque rápido Oigo Con el ataque rápido Creo que tenemos bastante Sí Solo nos queda uno para ganar Vamos a tener que usar nuestra devastación rompedefensas Este nos va a hacer un poco de pupa pero con la devastación La devastación Ahora mismo hace 2.194 Ponía 2.000 y pico de año Una barbaridad Una barbaridad Nos falta el último combate ¿Vamos a ello? Sí Dale Muy bien Elegimos al Bueno Lo de siempre Lo de siempre Lo de siempre Lo de siempre Porque da igual Solo vamos a usar el Indoraptor Insisto Indoraptor El poder del Indoraptor Qué serio va El Indoraptor Turbosaurus Postura evasiva Muy bien Dani Postura evasiva Ahí va Nos ha dado Nos ha dado Dani Nos ha dado Chaval Devastación Con la devastación Ha cambiado Ha cambiado Ha cambiado ¿Este cuál es? ¿Este es el Tuofingasaurus? Nos ha hecho lentos Nos ha hecho lentos Pero como habíamos elegido devastación ya Lo hemos fundido Lo hemos fundido Y ahora que venga el siguiente Que venga el siguiente Ese Tarmosaurus Atención porque ahora somos un poquito lentos Mira ahora nos vamos a Con el impacto Madre mía Casi chaval Con el impacto purificante Ya nos quitamos la lentitud Porque nos purifica Entonces ya volvemos a ser más rápidos Y con este golpe Que le vamos a dar Suficiente Y además Le hemos hecho Pupita crítica Para que se vaya a descansar Más rápido Y ahora pues El pobre Huelhosaurus Con la devastación Pues ya no tiene nada que hacer Y ya está Queridos amigos Fácil, fácil La verdad es que Ha sido fácil Han sido criaturas flojillas Pero bueno Es lo que había ahora Vamos a ver Que nos da A ver que hay en la incubadora Vamos Minero Dardos Dinocheirus 800 Dinocheirus 83 Dilophosaurus Y 20 Dedawinopterus Que poco no Que no lo tenemos Pues lo jaino No lo tenemos Vanese En la wineptulus Si que lo tenemos Dios Es de los nuevos Y ahora para acabar el vídeo Queridos amigos Mirad Ahí hay un épico ahí arriba Bueno Para acabar el vídeo Queridos amigos Vamos a crear ¿Eres secodentosaurus Sí Era un secodentosaurus Un secodentosaurus Recogemos las misiones Nos queda una para acabar Las misiones diarias Y Con la llegada del año nuevo chino Ha habido una actualización Obviamente Y hay criaturas nuevas Como por ejemplo No sé si tendremos para ese Este El pachi El pachi Si que es nuevo El pachi El pachi Cefalosaurus Es nuevo Y lo va a crear Evan Dale Evan Toma ya Lasca ¿Qué te parece? Pachi Este lo tengo en los cromos Este lo tienes en los cromos Vamos a ver Pues yo No Mira le podemos dar más poder Dale Evan ¡Presca! Vamos a ver lo que hace Oye que digo yo A ver que hace A ver Dale Evan A ver que hace Uy No te detecta a ti No te detecta Eh Muévete No hace nada A ver el pachi que tiene Golpe protector Impacto de acelerante Devastación Lluvida Y cambio en aturdimiento Interesante Interesante Lo que pasa que es de muy poco nivel ¿Vale? Vamos a crear también El proced El proced El proced Que es un híbrido Entre el proced Gratosaurus Y el Ormitomimus ¿Eh? ¿Qué podrá hacer este bicho? Evan ¿Qué podrá hacer? Evan no lo sabe Pero lo va a crear A ver Toma ya 40 Flasca ¡Creémoslo! Además este le podemos dar nivel Porque tenemos bastante ADN Ahí está ¡Qué chulo! Mira, tiene plumas Tío Espera, espera Evan Que lo veamos un poco ¿Vale? Mira qué chulo Tiene plumitas verdes Y rojas al final Qué bonito ¿No? Pues este igual lo tenemos que ver En alguna de nuestras aventuras Por ahí ¿Eh? ¿No? No lo tendremos que encontrar Por ahí Por el bosque Lo tendremos que ver ¿No? Da saltitos Hace Mira Da saltitos Bueno Vamos a ver lo que hace Y ya lo dejamos ¿Eh? Luego le daremos más poder Luego le daremos más poder Vamos a ver lo que hace ¿Vale? Tiene golpe neutralizador ¡Cómo el lindo raptor! ¡Mirda! Postura evasiva Como el lindo raptor ¡Sí! Distracción instantánea Devastación distractora ¡Ostras! Esta es una pasada ¿Eh? Y anulación al intercambiar ¡Esta! Y además es inmune Es inmune a los efectos negativos Oye Pues este es muy interesante Y además Lo que pasa es que es nivel 11 Nos va a costar subirlo un poquito Pero es muy interesante Y con esta creación Que hemos hecho Pues vamos a despedir el vídeo ¿No? ¿O creamos otro? ¿Creamos el último? Es que yo no he creado ninguno Ah, vale Aún Vamos a dejarle a Dani Que cree uno ¿Cuál quieres crear, Dani? De los verdecitos ¿Cuál quieres? Venga Eh ¿Cuál quieres crear? ¡Ostras! El Dracoceratops Nada menos Allá va Ya sé ¿Qué color es? El Dracoceratops también es nuevo Creo De esta actualización Me parece A ver ¿Qué tiene? Nivel 16 Eh Bien Nivel 16 Qué pasada A ver qué tiene Vamos a ver qué tiene Atención Atención Porque en el intercambio Tiene devastación rompedefensas Que está muy interesante Regeneración Regeneración Qué pasada Mira Lo podemos curar Sí Muy bien, Dani Efectivamente Con la regeneración Lo curamos Luego Aturdimiento agudo Que con el que Que tiene el 100% de probabilidad De aturdir Una pasada Eso es una pasada Porque si le das Lo dejas así tonto Sí o sí Bueno A no ser que sea inmune Y luego tiene devastación Que es por 2 Y el golpe de velocidad mínimo Pues este también es muy interesante Lo vamos a tener que mejorar Lo vamos a tener que mejorar Aunque nos va a costar un montonazo Y con esto Queridos amigos Despedimos el vídeo de hoy Inspiramos que os haya gustado Ver al Indoraptor En El Indoraptor Pues funcionando ¿No? En combate Y dentro de poco Dentro de poco Veréis una aventura De Dani Llevan Que dará miedo Porque nos encontraremos Bueno No sabemos si lo encontraremos Pero iremos en busca Al Indoraptor De la guarida Del Indoraptor Pero de noche Y eso ha sido todo Queridos amigos Nos vemos en un siguiente vídeo De las aventuras De Dani Llevan Adiós amiguitos Hasta el próximo vídeo ¡Nos vemos! No sabes si nos vemos Escoño